Este día 6 de marzo recordamos el nacimiento de Lisa Gay. Nació el 6 de marzo de 1935. Falleció el 14 de julio del año 2016. Lisa Gay fue una actriz, cantante y bailarina estadounidense. Su verdadero nombre era Leslie Gay Griffin y nació en Denver, Colorado, siendo sus padres Frank Henry Griffin, un pintor, y Margaret Griffin, una actriz. Gay hizo su primera actuación cinematográfica profesional a la edad de 7 años. A la edad de los 17 fue contratada por un periodo de 7 años por Universal Studios, ingresando en la Escuela de Interpretación del Estudio. En los años de 1953 a 1954, hizo dos cameos sin reflejo en los títulos de crédito, y su primer papel protagonista llegó en Drones Across the River de 1954, actuando en un total de 13 películas rodadas entre los años de 1954 y 1967. Entre las actuaciones televisivas de Gay figuran tres episodios de George Burns en Gracie Ellie Show de 1956, trece de The Bud Cummings Shows como Colette Du Bois, cinco en la serie de la ABC y la Warner Brothers Intriga en Hawái. Participó también de dos episodios, en Bourbon Street Beat, siete en Perry Mason y once en la serie de antología Dead Bully Days. Actuó en un episodio de El Zorro como Constance, en Had Gone Will Travel de 1957 como Helen, y como Nancy en Gone Shy de Dan Blocker. Y también actuó en el episodio de Ciencia Ficción Theater, Gravedad Cero como Elizabeth. También trabajó en 1959 en The Pace Offering, entrega de la serie Pony Express, protagonizada por Grant Sullivan. Tuvo siete actuaciones en Perry Mason, una de ellas como Rita McGovern en el capítulo de 1961. Participó también en varios episodios de Bud Masterson, encarnando al Sharp Chatter de 1959 con Laurie Larrue. En Buffalo Kill de 1959 interpretó a Susan y en The Fatal Garment de 1961 interpretó a Elena, la propietaria de una cantina mexicana. Lisa Gay falleció en Houston, Texas el día 14 de julio del año 2016. Esto fue parte de la vida de la actriz, cantante y bailarina estadounidense Lisa Gay, recordando este 6 de marzo, parte de su vida, su trayectoria y su natalicio.